Para mi compadre Tassito Ay mi amor, aquí me tienes de nuevo, oye mi reino yo quiero hablar un momento contigo Esto que me está pasando, esto que me está pasando, no lo había sentido Ay mi amor, es que ya no aguanto más, no lo voy a evitar, me tiene desesperado Vivo pensando en su amor, de esta noche que pasamos tú y yo, y yo me siento enamorado Con tus besos y caricias y me enamoro yo, ella sabe lo que tiene y que me inspira pasión Ay 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 Cuando tan viejo un pico perdemos el control, ella sabe lo que tiene y que me pone el sabor Porque yo quiero, quiero, quiero otra noche contigo y solo salir contigo y amanecer contigo Porque yo quiero, quiero, quiero otra noche contigo y solo salir contigo y amanecer contigo Ana Lucía Arias Yo un cariño especial para Nalito y Victoria Como los quieres, te miro Rodríguez, no me los bendiga Pero así que no se enamora, tú la que me descontrola Cuando beso tu boquita se le da mi corazón Pero es que ya no va la hora, ay cuando te besen toda Yo no sé que es lo que tiene, pero que es lo que me tiene, se le da mi corazón Porque yo quiero, quiero, quiero otra noche contigo y solo salir contigo y amanecer contigo Porque yo quiero, quiero, quiero otra noche contigo y solo salir contigo y amanecer contigo Y el manager de moda es... Eri Olivero Y su pechiche Juan José Y las manos arriba Y lo gozo en Bucaramanga El amigo Andrés Deyes El amor de mí